Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez vengo a hablaros de, bueno, volvemos con el Duel Links y bueno, no me voy a enrollar mucho, voy a intentar no enrollarme mucho en este vídeo y lo que os quiero explicar es en qué tenéis que gastar vuestras próximas gemas o qué tenéis que hacer tenemos dos meses, estamos a julio tendremos julio, agosto y parte de septiembre para que metan el nuevo mundo, o al menos eso es lo que debería de pasar para que metan el nuevo mundo que va a ser el mundo Link que desde mi punto de vista es el primero que tendrían que haber metido porque es en lo que se basa el juego, pero bueno es el último en meter, al menos de momento quién sabe qué más series sacarán y qué más cosas sacarán pero de momento este va a ser el último mundo por lo tanto, qué cositas son importantes es muy importante la nueva invocación el nuevo monstruo que va a venir que son los monstruos Link son muy importantes porque van a dar la vuelta a todo va a cambiar muchísimo es una especie de, podríamos decir de X y Z pero diferente más fácil y a la vez con restricciones así que también podría ser un poco más difícil vamos a conservar el campo de tres monstruos y tres mágicas y trampas y los efectos de los personajes, pues bueno, a lo mejor alguno cambia pero en principio será lo mismo lo que sí va a cambiar, y eso lo vamos a ver ahora os voy a quitar el juego un momento y vamos a ir a la wiki para poder enseñaros cositas y lo que va a cambiar es que por ejemplo vamos a tener una zona extra vamos a quitar esto, tenemos aquí una zona extra esto sale bien, ¿no? si, sale perfecto pues tenemos una zona extra que es la de monstruo bueno, la de monstruo extra zona de monstruo extra que básicamente en esta zona esta o esta tendremos uno hay que tener en cuenta que en el Link el campo va a estar reducido entonces quitamos aquí una zona y quitamos aquí otra y van a ser tres monstruos tres mágicas y trampas y las dos zonas de monstruo extra y en esta extra es donde nuestro deck extra sacaremos al monstruo aquí solo podemos invocar de manera del deck extra una carta claro, bueno, esto tiene pequeñas trampitas y al final pues podemos invocar más pero en principio uno tenéis que tener eso en cuenta y eso en la mente por lo tanto no vais a poder hacer 18 sincronías para traer aquí tres monstruos sincro o 18 x y z así porque sí va a complicarse un poco el tema entonces tendremos los nuevos monstruos que vamos a ver si en algún momentito lo podemos ver que son estos señores que van a ser los Link estos señores son así azules son como los de ritual parecido cambia un poquitín del tema del borde y demás pero bueno, cambia todo en realidad pero quiero decir el color es el mismo, el azul estos monstruos siguen teniendo un nombre siguen teniendo un atributo un ataque un efecto y un tipo o sea, es un monstruo diverso de enlace porque estos son de enlaces y es de efecto en este caso también los hay normales si no me equivoco luego pues tenemos nada, el atributo oscuridad y el nombre pero ¿qué cositas cambian? pues traen por ejemplo estas flechitas la carta en sí tiene 8 tiene 6 6 y otras 2 aquí se apuntaría para todos los lados posibles pero nuestra carta en la que invoquemos puede estar iluminada esta 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 puede estar iluminada esta esta puede estar iluminada solo 1 1 puede estar iluminadas varias flechas dependiendo del monstruo que sea y luego otro tema importante es que tienen ataque pero no tienen defensa y lo que tienen aquí en lugar de nivel porque no tienen niveles no tienen rangos tienen link este link es como si fuera el rango en este caso es un link 3 como si fuese un rango 3 y la manera de invocarlo es pues haciendo lo que te ponga aquí en este caso necesitamos sacrificar 2 o más monstruos de efecto ¿por qué te pone 2 o más si este es un nivel 3 un link 3? bueno si tú lo invocas sacrificando monstruos monstruos normales monstruos que no sean link vas a necesitar el número de monstruos que te ponga aquí en este caso son 3 es un 3 entonces necesitas 3 pero hay una pequeña pega y lo explican aquí más adelante que vamos a verlo rápidamente que es justamente este tema si tú en lugar de sacrificar monstruos cualquier otro monstruo que no sea link sacrificas un monstruo link ¿por qué sacrificar? porque esto luego se va al cementerio no queda debajo como los X y Z pues necesitamos por ejemplo podemos utilizar un link 2 por lo tanto este contaría como 2 monstruos un nivel 2 un rango 2 como queráis llamarlo más otro monstruo cualquiera y entonces tendríamos el 3 el link 3 por eso en algunos te ponen como en este 2 o más monstruos de efecto en otros casos como este te ponen 2 monstruos ciberso y tienen que ser 2 monstruos ciberso por lo tanto necesitaría sacrificar pues 2 que sean link 1 o 2 monstruos de estos que son ciberso que no tienen link o cualquier otra cosa y entonces traerías al señor link esto lo vais a entender muy fácil cuando juguéis entonces bueno pero ¿cuál es el tema? como he dicho aquí apuntan estas flechitas ¿y qué son las flechitas? las flechitas lo que hacen es que donde apunte la flecha una vez que lo invoquemos uno se aplique su efecto efectos que te ponen que bueno hacen ciertas cosas por ejemplo aquí te dice puedes sacrificar un monstruo al que esté esta carta apuntando o sea este o este porque este es el contrario y niegas la activación y si lo haces destruyes esa carta bueno cositas vale puedes sacrificar un monstruo al que esta carta esté apuntando y vamos a ver otra cosita muy importante de las flechas que es justamente esto cuando tú lo traes aquí en principio solo puedes invocar especial 1 pero al traer este aquí ya tienes esta zona de monstruo que aquí ya puedes invocar y esta también porque te apunta la flecha aquí ya podrías invocar monstruos desde tu deck y extra aquí por ejemplo en el vídeo que nos trae nos trae este señor link 3 y luego nos ponen estas zonas y aquí automáticamente nos invoca link 2 y por lo tanto ya tendríamos el campo entero que bueno en nuestro caso sería menos ya podríamos invocar en cualquiera de estos sitios de manera especial desde el deck extra o sea sincronías fusiones rituales bueno no rituales el principal sincronías fusiones x y z etc 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 si no pues no podrías si tú por ejemplo si quieres invocar un monstruo link y tenemos tan solo al este aquí y yo quiero invocar otro monstruo link tendría que invocarlo o aquí utilizando esta propia carta o podría aquí aquí no podría invocarlo y aquí tampoco podría invocar otro link o sea otro enlace bueno sí es que se llama link link enlace tendría que ser aquí aquí o en la misma esta misma la puedes utilizar otra cosa muy importante es que estas cartas esta zona aquí el monstruo siempre está en ataque no tiene defensa por lo tanto pues siempre está en ataque y en grandes rasgos ese es un poco lo que es el tema del link que bueno en la wiki lo tenéis todo bien explicado y cuando salga el juego también lo tendréis todo muy bien y lo referente al juego al señor pues Yu-Gi-Oh! Duel Links pues los monstruos cibersos ya llevan tiempo metidos implementados pero nadie les ha dado mucha importancia por lo tanto os recomiendo que ahorréis las gemas tanto para los nuevos que salgan como si queréis gastar ahora algo gastéis en los monstruos ciberso vais al tema filtro por ejemplo y aquí pues ya tenéis la categoría de ciberso que está aquí abajo que es lo que va a ser el link va a ser ciberso por lo tanto aquí tenéis todo si no también podéis buscar simplemente fijaos bien en como se escribe ciberso y nada anulamos esto y aquí pues escribimos ciberso vamos a buscar y pues es lo mismo tendríamos todo lo relacionado con el tema del ciberso actualmente con estas cartas puedes hacer cositas tienes para rituales puedes invocar cositas guays monstruos poderosos pero todo esto bueno se va a incrementar mucho más en cuanto salga el tema de los cibersos actualmente tenemos este de ritual que es un ciberso y tampoco hay mucha costa más luego bueno tenemos los propios monstruos que por diferentes efectos y cositas pues podemos utilizarlos yo os recomiendo comprar esto si os corre prisa gastar en estas cositas que como podemos obtenerlas pues nada lo vemos vamos a ver cualquiera de ellas si lo vemos aquí nos pone la caja por ejemplo pues para obtener el ritual en esta misma caja para obtener la carta de ritual pues en esta misma caja creo que está todo en esa caja más o menos está todo en esa caja y luego no hay más cajas me parecía raro que estuviera todo en una caja era demasiado fácil hay de momento como vemos hay dos cajas pero bueno podéis gastar en ellas si queréis o si no esperar cuando metan la nueva caja la nueva baraja de estructura y todo eso y ahí pues cogéis las cositas de ciberso que os interesen y luego pues combináis entre lo que traiga ahí y lo que traiga aquí y montáis vuestra baraja de ciberso nada mi recomendación es esa actualmente los cibersos que hay por aquí pues están bien puedes montarte por ejemplo los de luz montarte una baraja con los de luz el ritual es de luz así que si podrías tienes más atributos otras cositas por aquí bueno hay cositas guays se pueden montar cositas chulas básicamente mi recomendación es esa ahorrar las gemas tenéis muchas maneras de conseguirla eventos podéis aquí luchando en online sin ganar o ganando da igual y vais acumulando recompensas gemas luego también en el tema de las barajas que yo estoy en ello porque bueno cuando me aburro hago tenéis las preguntas de nivel que os dan diferentes recompensas y entre ellas gemas aquí en estas por ejemplo que son todas gemas si son todas gemas las que tengo hechas porque daban cartas y otras cositas y por aquí si bueno hay todo gemas y luego en los duelos del de que prestado quitando este nuevo que ha salido que tal en los habituales pues tenéis gemas tenéis 60 el primero creo que era bueno tenéis 30 gemas 30 por cada uno este creo que te daban 60 no estoy seguro si este te daba 60 gemas y el resto pues bueno aquí tenéis una gran cantidad para hacer y 30 por cada uno pues se nota se nota vais sumando y demás cositas cuántas gemas recomiendo tener pues las que podáis cuantas más mejor si véis que llegáis a algún tipo de tope pues las gastáis en los civersos que hemos visto pero bueno todo mucho que llegáis a algún tipo de tope pues llegáis a algún tipo de tope lo gastáis en los civersos que hemos visto y luego cuando salga lo nuevo pues gastáis ahí también esto lo digo porque has metido ahora una caja una mini box y seguramente he metado alguna cosita más antes de que salga y es para que no piquéis para que no caigáis no entréis esperéis un poco a que salga lo nuevo y ahí pues ya podéis picar ya podéis entrar y así pues estáis al día porque es bueno es recomendable aquí hay cositas muy chulas en esta caja no he hecho ningún tipo de vídeo sobre ello pero hay cosas muy chulas simplemente que bueno podéis guardarlo todo para lo nuevo esa es mi recomendación actualmente nada más espero que os haya gustado el vídeo es cortito más o menos centrado en mi consejo para los civersos que quedan dos meses que pasan rápido los dos meses y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis tal a la vez que os queréis compartirlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y poco a poco iré trayendo más vídeos de Yu-Gi-Oh! y de otras cositas y nada hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!